¿Que por qué soy emelexista? Tal vez porque en este equipo, este escudo y este color, conocí jugadores que dejaron todo en la cancha, que nunca se rindieron. Hombres que no jugaban con las piernas, sino con el corazón. El pibe Bolaños, Carlos Alberto Rajo, Mondaini, el Kuki. ¿Y qué decir desinchado? Esa barra que siempre acompañó al equipo donde fuera, que nunca ha dejado de gritar ni un segundo, ni siquiera cuando las cosas no van bien. Sí, soy millonario, uno más de los millones de ecuatorianos que gritamos con cada golpe y bombillo, con cada copa, cada triunfo y cada derrota. Por suerte, los emelecistas tenemos un lugar para estar juntos y encontrarnos todas las grandes. Muy buenos días, afición azul. Estamos con la previa de lo que será la final entre Melec y Liga de Quito. Antes de pasar toda la información que tenemos para ustedes, vamos a hacer un recuento de la historia de Melec. Gracias a Jorge Layana, nuestro colaborador aquí en vitotveo.com, estamos preparando para ustedes un especial con la historia de nuestro querido equipo. Antes de ya entrar en los detalles de lo que es la realidad del día de hoy del bombillo, tenemos un recuento por su historia, así que veamos este maravilloso video. ¡Revisemos! Se juega entero igual que su dos balas, su línea media es atreción, y cinco fóval que causan admiración. M.N.E. formidables, M.N.E. colosal, son sus pobres inmarcables y su defensa es monumental. Como sarquero, no hay otro igual, se juega entero, igual que su doblad, su línea media es abresión y cinco jugadores causan admiración. Un hurra para la hinchada, un hurra para la condición, un hurra para el calde, un hurra para el calde, siempre siguen campeón. De esta manera emocionada cantaba Eduardo El Nato García, cuando condujo como director técnico al club de esporte Belec a conseguir su quinta estrella. En el año 1979, el conjunto eléctrico tenía un plantel que conjugaba experiencia y juventud. Jugadores como Miguel Cedeño, Montaño, Juan Manuel Sanz, hombres recios en la saga. Hombre en el medio campo, como el jugador Carita Gómez, que impuso toda su clase. También Jorge el Chamaco Valdés, hombre clave para la conquista de este título. La última vez que Belec había sido campeón fue en el año 1972, así que este título se lo celebró con mucha algarabía. Hombres talentosos en el medio campo, como es el caso de Ricardo Albocha Armendariz y Carlos Torres Garcés. Jugadores excepcionales que pusieron todo su fútbol en favor de la escuadra eléctrica. También Pedro Pablo, el papi perlaza, hombre de mucha técnica, experto en el cobro de los tiros libres. Jugadores en el ataque como Carlos Horacio Miori, goleador en ese año, y Lupo Cedenquiñones, el tanque de Muisne. Temible atacante que puso toda su fuerza y todo su corazón para llevar a Emelec a este logro que llenó de alegría a toda su hinchada. En esa época el presidente de la institución millonaria era el señor Omar Quintana Vaquerizo. Emelec consiguió el título con todos los honores. Vemos uno de los últimos partidos que jugó el cuadro millonario, el último que jugó en el estadio modelo de la ciudad de Guayaquil, donde era la sede de los partidos del conjunto azul. En este encuentro ellos se enfrentaron al Mante Sport, que también tenía un equipo muy fuerte dentro de nuestro campeonato. Falta sobre Carlos Torres Garcés. Tiro libre en favor del Emelec. Y José Marcelo Rodríguez sería el autor de la conquista de la pelota. Hizo un extraño y engañó al portero del conjunto mantense. El último encuentro, el definitivo, se lo jugó en el estadio Hawkeye de Manta, donde el Emelec derrotó por dos goles a cero al conjunto local, el Mante Sport Club. El conjunto eléctrico apareció de uniforme blanco. El primer tanto lo consiguió Lupo Cedenquiñones, con su acostumbrada potencia. El remate potente que va al fondo de las mallas y celebra el arquero eléctrico Miguel Ángel Onzari. Era el 1 a 0 para el conjunto millonario centro de Carlos Ariasumiori. Cabezazo que rebota en el portero. Y llega Lupo Cedenquiñones, el tanque de Muisne. De zurda marca el 2 a 0. Y la angustia le da paso a la felicidad. Terminan siete años de espera y la alegría no puede ser contenida. Quinta estrella para el conjunto eléctrico. Mucho de esto se lo deben a Eduardo Elñato García, que fue uno de los gestores, para que el Emelec pueda coronarse una vez más campeón del fútbol ecuatoriano. Los jugadores del Manta salen un tanto enojados. Eduardo Elñato García, por muchos años, cuida palos del conjunto eléctrico. Hablaba con emoción en esa época lo que fue para él conseguir esta quinta estrella. Y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de Emelec. Y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de Emelec. Fue una noche a las 3 de la mañana, justamente en esta sala. Siento que me gritan, Eduardo, Eduardo. Y sentí la voz de Omar. Salí a abrir la puerta, no sabía lo que pasaba. Y justamente fue esta designación que en ese momento me hizo dudar un poco. Me hizo dudar porque yo estaba como arquero, estaba como titular. Incluso había recuperado el puesto que me costó 6 meses de trabajo recuperarlo. Y era difícil para mí. Pero, ante todo, estaba la institución que me ha respaldado 12 años. Y le había inmensamente muchos favores. Entonces, en ese momento me necesitaba y tenía que estar con ellos. Gracias. De ahí en el año 1965, dirigido por Fernando Paternoster. De ahí el origen de aquel denominativo del Balegasul. Tal vez el equipo que mejor jugaba al fútbol en este país. Y cómo dudarlo, si contaba con figuras de excepción. Como Gómez, Cruz Ávila, Pibertega, Bustos, Vega, Boscol, Castro Mina, Mosquera, Pineda, Arguello, Carlos Raffo, El Loco, Balseca, El Pibe de Oro, Jorge Bolaños, Flores de la Torre, Pulido, Zambrano, Ordeñán, etc. Un equipo excepcional para nuestra época. El Pibe Bolaños es tal vez uno de los mejores jugadores que ha salido en la historia de nuestro fútbol. Él se inició jugando en el Club Esporte Melec, el Maestrito Raimondi, Merizalde, jugadores que escribieron páginas excepcionales. El equipo de fútbol del Club Esporte Melec ha ocupado puestos estelares en las diversas confrontaciones que se han llevado a cabo tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Recordemos el triunfo obtenido sobre la Universidad Católica de Chile por el score de 7 a 2 dentro de la Copa Libertadores de América con 5 goles del Maestrito Raimondi. El Melec se pondría nuevamente en la corona de campeón en el año 1972, cuando fue dirigido por el profesor ecuatoriano Jorge Lazo Lodroño. Tenía jugadores como García, Píriz, Guayamabe, Ortiz, Echeverría, Rafael Pelusa Guerrero, Guime Ramírez, Lazo, Prospiti, Tenorio, entre otros. Pasaron 7 años, 1979. Carlos Horacio Miori como goleador, acompañado a Lupo Quiñones, Carlos Torres Garcés, Ricardo Armendariz, entre otros, consiguieron su quinta corona. De adelante vinieron años muy difíciles para el Melec, donde los títulos quedaron lejos, muy lejos, solo en los recuerdos, hasta que llegó el año 1988. El Melec se recuperó totalmente y con jugadores como Raúl Avilés, los uruguayos Rubén Beninca, Miguel Falero, Javier Valdriz, los ecuatorianos Enrique Verduga, José Federico Minda, Jesús Cárdenas, consiguieron el sexto título para el Melec. Vemos uno de los partidos finales frente al Deportivo Quito, el centro de Verduga y el cabezazo de Jesús, el Hecho Cárdenas, uno de los goleadores históricos del conjunto eléctrico. Este es el último partido, el tanto fue de José Federico Minda. En el Olímpico de Tawalpa, el Melec empató a un gol con el Deportivo Quito, en un cotejo vibrante que también fue algo violento. Con este empate, el Melec se coronó campeón. En 1993, este fue el partido clave frente a Barcelona. El gol lo consiguió Vidal Pachito. El triunfo que le dio el título fue ante Green Cross. El gol lo marcó Iván el Bambán Hurtado, en una tarde de gloria para el conjunto eléctrico, que era dirigido por Salvador Capitano. En el año 1994, el Melec armó un cuadro poderoso con elementos como Walter Pico, Almada, que no dieron mucho resultado en los primeros partidos. El Melec se tuvo que nacionalizar para la segunda fase y se coronó campeón dirigido por el ecuatoriano Carlos Torres Garcés, que era acompañado por Duffer Alman como preparador físico. Vemos el momento cuando los eléctricos reciben de parte de sus dirigentes las medallas, que los coronan como los bicampeones del fútbol ecuatoriano. Y el 2001 fue también un año de muchos éxitos para el conjunto eléctrico, ya como presidente de la Comisión de Fútbol, Omar Quintana, y como presidente del equipo, el señor Enrique Ponce Luque. Llegaron a la final de la Copa Merconorte, uno de los logros internacionales más importantes que ha conseguido el Melec. Lastimosamente, empataron en Bogotá y empataron también aquí en Guayaquil. Vemos el primer tanto de Juan Carlos Jaramillo, hoy jugador del conjunto eléctrico. Una vez más, el centro pierde la pelota a Yoví y llega al número 9 de cabeza para abatir al arquero Daniel Viteri. Empujado por su público, Emelec se fue en busca del empate y este llegó. Recibe la pelota Otirino Tenorio, el mejor jugador en la Merconorte 2001 para el Emelec. Y este marca el empate, la pelota roce en un defensa, uno a uno está el marcador. Así terminó el partido y se empató a la serie. Tuvieron que irse a la definición desde el punto penal. Una vez más, el tanto concedido por Otirino Tenorio, el cabezazo del colombiano que va al fondo de las vallas. Vemos este penal cobrado por John Cagua, la pelota se va para afuera. Y el título es para el Millonarios de Bogotá, que de esta manera se corona campeón de la última edición de la Copa Merconorte. Pero el Emelec realizó una gran participación. Pero el premio llegó para los eléctricos en esa misma semana, en este mismo escenario deportivo del Esteo Capoe, la casa de los azules. La ciudad de Guayaquil se vistió de fiesta, se iluminó de colores y se llenó con el título conseguido por los eléctricos. Cabezazo de John Cagua, la pelota se va al tiro de esquina. Buscaba con todo el gol Emelec. La desesperación y la agonía se sentía desde las tribunas hasta la cancha. Tiro de esquina para el Emelec, Walter Ayovico Orozo, desde la izquierda, sería el encargado de realizar este disparo. Vemos cómo se realiza el mismo, el cabezazo de Richard Borja, para que llegue Carlos Alberto Juárez, argentino nacionalizado ecuatoriano. El verdadero símbolo del Emelec en estos últimos cinco años. Marca el gol que le da la victoria, el título para el Emelec. El primero que consigue Juárez en el fútbol ecuatoriano. La emoción del goleador y de la hinchada no se hace esperar. Este es el noveno campeonato, la novena estrella para el club de esporte Emelec, que este año cumplió 73 años y que espera en este 2002 repetir el título del 2001. Corazón, fuerza y coraje de campeón. Corazón, fuerza y coraje de campeón. Dijo que sería fácil, así es señores. Nunca ha sido fácil ganar un campeonato, esto es paso a paso. Los hinchas tienen que estar constantemente brindándole fe al equipo. Está en estas instancias con mucho trabajo, dejando atrás cuando Emelec le costaba ganar de visitante. Algo que en las últimas fechas lo ha logrado. Tiene un equipo consolidado y hay mucha capacidad en cada uno de sus elementos. Lo más importante aquí es que ninguno de ustedes que está viendo esta transmisión pierda la fe, que deje el positivismo a un lado. Hay que confiar en el club, hay que brindarle todo el apoyo, hay que mandarle toda la buena vibra porque ellos son capaces de obtener el resultado que Emelec necesita. Emelec, con una victoria por cualquier marcador, puede ser campeón nuevamente del torneo ecuatoriano y para eso va a ser clave que toda la gente que está pendiente de diferentes puntos del mundo que está viendo este, su programa, emeleciste.com, confíe en la capacidad de los jugadores. Gracias a toda la gente que se está conectando, estamos ya casi 300 personas viendo que está la transmisión en vivo desde vitotveo.com, desde Facebook Live, estamos transmitiendo en el fanpage emelecista.com y también nos pueden ver en TV Cable, en el canal 216. Un abrazo, pues se está reportando la gente desde Italia, desde Estados Unidos, desde España y obviamente desde diferentes partes del Ecuador. Vamos a revisar algunas imágenes de la cancha, ya propiamente desde el Estadio Capoe, Luis Miguel Delgado para Vito TVO nos reporta, estas son tomas en la mañana, Luis Miguel Delgado y Andrés Silva estarán reportando para Vito TVO, nos van a estar compartiendo información, nos van a estar compartiendo fotos, videos. Esto fue aproximadamente a las 9 de la mañana, está todo listo, como ustedes ven el césped en excelente estado, el gramado listo para que tengamos un partido de altísimo nivel, es lo que vamos a tener el día de hoy para que se defina al campeón del fútbol ecuatoriano 2018 entre emelec y liga de Quito en el estadio Casa Blanca. Tenemos también algunas fotos de esta mañana, enviadas por Luis Miguel Delgado, por Andrés Silva y también agradecemos a Daniel Aguilera de Radio Huancabilca, un medio muy querido, muy apreciado. Esta mañana todo listo en Casa Blanca, el operativo, la seguridad, hubo una pequeña presentación musical, también hubo como para calmar la ansiedad de los hinchas que de a poco van llegando al estadio Casa Blanca para presenciar la final de esta mañana, pues al mediodía, 12 del día, con el lastro rey encima de los jugadores, va a iniciar dentro de ya pocos minutos, estamos 11 y 40, ya aproximadamente en 20 minutos se iniciará la final del torneo ecuatoriano y tendremos un nuevo campeón en el fútbol ecuatoriano. Toda la fe de la afición eléctrica está en que los jugadores pueden hacer a emelec campeón una vez más. Tenemos el sueño de la estrella número 15, que es lo que se ha venido buscando durante toda esta década bajo la dirección del presidente Nassif Neme. Tenemos una imagen de los jugadores de emelec ya rumbo al estadio Casa Blanca, esto lo difundió el club Sport Emelec, vemos el positivismo, la sonrisa, la confianza de los jugadores, va a haber algunas variantes en la alineación, más adelante vamos a compartirlo con ustedes, pero vemos que los jugadores ya están subiéndose al bus, dentro de pocos minutos van a estar llegando al estadio Casa Blanca, vamos a compartir con ustedes las imágenes del arribo a través de la cuenta de Instagram, arroba Vito TVO, estén muy pendientes de Vito TVO y de arroba Emelecistas, vamos a compartir con todos ustedes la llegada de los jugadores. Revisemos algunas imágenes de lo que fue la primera final que se disputó en el estadio Capo, el hace pocos días atrás, este fue el ambiente en el estadio Capo, la afición eléctrica siempre brindándole su apoyo al bombillo, el marcador fue 1 a 1, estas fotos son cortesía de Andrés Silva, quien las compartió con nosotros y nos sirve para rememorar un poco lo que acaba de ocurrir hace pocos días atrás, pues Emelec y Liga empataron 1 a 1, cada partido es una historia distinta y tenemos a los equipos que han destacado en este año, Emelec y Liga, cualquier cosa puede ocurrir y tenemos confianza que Emelec cuenta con las herramientas para buscar esa victoria que necesita para hacerse una vez más con el título, lograr la Copa número 15, que la ha venido buscando con mucho trabajo, con esmero, esta directiva le ha dado estabilidad económica, le ha traído buenos técnicos con un fútbol ofensivo, con un paladar exquisito para proponer en el terreno de juego, jugadas ofensivas de buen toque de pelota y por eso Emelec ha mantenido protagonismo en los últimos 9 años, no se ha bajado del podio, ha sido campeón, campeón, vicecampeón, campeón, campeón, siempre ha estado entre las primeras posiciones y esta tiene que ser la cereza del pastel, ser una vez más campeón en el fútbol ecuatoriano, tenemos total confianza en este plantel de jugadores que ustedes ven en estas imágenes y habrán algún par de sorpresas en la alineación millonaria. Vamos a revisar la alineación del club Sport Emelec dentro de lo que se ha trabajado en las últimas semanas y en los últimos días, Mariano Soso tiene algunas variantes. Aquí tenemos la alineación habitual, ya les vamos a decir dónde están las sorpresas. Esteban Andrés, Paredes, Mejía, Vega, Johnson, eso no cambia. En el medio campo habrá un cambio de último momento, por eso incluso nos toma de sorpresa, y en esta gráfica todavía no está, sino que está Dixon Arroyo junto a Pedro Quiñones. Pedro Quiñones es la gran sorpresa, el uruguayo tal vez no ha logrado recuperarse 100% del golpe en la primera final. Recordarán ustedes que no terminó el partido el uruguayo Nicolás Queiroz y por eso entrará de titular un hombre de mucha experiencia, un hombre que tiene cuatro títulos, que tiene gran cantidad de finales jugadas, un hombre histórico, un hombre récord en el fútbol ecuatoriano como Pedro Quiñones, que va a poner orden ahí con un doble cinco junto a Dixon Arroyo para contener el medio campo, que eso fue lo que hizo Repeto en el partido de la final de ida, en donde le pobló con cinco jugadores, con tres números cinco en el medio campo y eso no le permitió a Emelec la posesión de pelota. Ahora Pedrito va del arranque a poner toda su experiencia para que Emelec busque la corona. Se mantiene Joao Rojas por la banda, se mantiene Romario Caicedo por la derecha, Emelec jugaría con un 4-4-2 porque no va a haber un jugador de enganche, se pensaba que estaría Holger Matamoros con el número 10, pero no, Emelec a los tiempos va a utilizar dos delanteros señores, es la gran sorpresa, estará el Cuco Angulo junto al Tigre Bayron Palacios, que ustedes lo recuerdan muy bien de ese partido, ese golazo que le hizo a Macará, eso lo enrumbó Emelec a ganar la segunda etapa y pues ser finalista el día de hoy. Así que Emelec a los tiempos jugará con un 4-4-2, esta alineación es el sistema habitual de 4-2-3-1 con el que Emelec ha llegado a la final. Pues hoy día para cambiarle el libreto y para que Repeto no tenga pues ya todo un guión, con el que normalmente ha obtenido los puntos y ha mantenido pelea, pues ahora Emelec le cambia todo, le cambia la estructura, lo coge por sorpresa a Liga y hoy día viene para dar la gran sorpresa y llevarse la corona de campeón, pues hoy día vamos a tener 4-4-2, va a estar Pedro en el medio campo y va a estar Bayron Palacios junto al Cuco Angulo, a los tiempos Emelec jugará con dos delanteros, algo que no ha sido habitual en los últimos años de Emelec. Vamos a revisar datos interesantes, cuáles son los jugadores que han tenido más partidos en finales, precisamente la gran sorpresa de hoy, Pedrito Quiñones, ecuatoriano, tiene 11 partidos jugados en finales del fútbol ecuatoriano, hasta ahora 0 goles en una final, hoy puede ser su gran día, recuerden que viene enchufado Pedrito ese golazo de tiro libre que le hizo el Cuenca este año, ¿por qué no? ¿por qué no en una final? En segundo lugar está Esteban Andrer, argentino ecuatoriano, con 9 partidos jugados en finales, luego está Jorge Guagua, ecuatoriano, con 8 partidos jugados en finales, Oscar Dalmiro Bagui, con 8 partidos jugados en finales, Gabriel Achillier, hoy en día en el fútbol mexicano, capitán del Morelia, también 8 finales, lo mismo Fernando Gaibor, hoy en día jugador de Independiente de Avellaneda en Argentina, Neisser Reasco, ecuatoriano, de Liga de Quito, 7 partidos jugados en finales, y Fernando Elvikingo Jiménez, con 7 partidos jugados en finales, vamos a ver cuáles han sido los resultados de Melec como visitante en las últimas 4 fechas, hoy día Melec estará en la altura, estará en Quito, ¿cómo le ha ido últimamente a Melec de visitante? Melec le metió 4 a 1 a Guayaquil City, Melec le metió 2 a 0 al Cuenca, Melec le metió 1 a 0 al Aucas, y Melec en la última fecha le metió 2 a 1 al técnico universitario, ¿por qué no señores? Melec viene en alza de visitante, hoy Melec juega en Quito y tiene las herramientas para buscar una nueva victoria, y con eso buscar el título nuevamente en el fútbol ecuatoriano. Bueno, vamos a revisar el banderazo de Melec que preparó la mañana de ayer a las 11 a.m. en el polideportivo de Los Amanes, la hinchada eléctrica nunca perdió la fe y por eso preparó banderazo tanto en Guayaquil como en Quito. Veamos las imágenes del banderazo en Guayaquil la tarde de ayer. ¡Revisen! En un mar de juventud 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 Y en Quito también en el banderazo Qué emocionante que es ver este tipo de imágenes Tenemos más, tenemos un video cortesía de Paco Zambrano Y de Michael Madrid, Azules de Corazón Que recopilaron estos mensajes de aliento Desde diferentes puntos del planeta Tierra Con ustedes este video motivacional de Melec Porque queremos la 15, veamos Vamos por la 15, vamos por nuestra gente Pongamos todo lo que tenemos que poner Aguante Melec Como no te voy a querer Un sentimiento llamado Melec Arriba Bombillo Por este escudo, por estos colores Dejemos la vida en estos 180 minutos Por la 15 Bombillo Desde la capital azul de la República de Melec Vamos Bombillo por la 15 Que Dios nos ha dado la oportunidad de jugar donde se calmar Fuerza muchachos, que este año la vamos a repetir Fuerza Bombillo, adelante Vamos por el campeonato Arrecho jugadores, arrecho hinchadas Que vamos a ganar Vamos jugadores Ustedes en la cancha Nosotros de las gradas La 15 es nuestra Te sigo porque te quiero Primer campeón del astillero Vamos Melec Por un campeonato más Vamos Bombillo Con todo nuestro corazón Tú eres el campeón Vamos Melec Por la 15 Desde Nueva York Te apoyamos Por tu gente Por tu historia Vamos Melec Desde Pedernales Azul hasta la muerte Desde el aeropuerto de Valtra Vamos Bombillo Melec Este es tu nuevo reto La estrella número 15 Seremos los nuevos campeones Fuerza, coraje, determinación Y prepotencia de talento Desde la encantada Vamos Bombillo A conseguir la 15 campeón Porque el Chalo merece Y el Ecuador entero Así lo quiere Vamos Melec Hoy te he venido a ver Desde Miami, Florida Contigo siempre Bombillo Esperando que el día domingo Alcancemos una copa más Que en Montpellier, Francia Hay un corazón azul Que late por ti Por la razón o por la fuerza 180 minutos más Bombillo Por un campeonato más Vamos Bombillo Desde Nueva York Capital del mundo Lejos de casa Estamos contigo campeón Desde Madrid Este sentimiento y esta pasión No conoce fronteras Porque ya estamos acostumbrados A verte campeón Vamos que se debemos campeones En esta como en todas las navidades Se pinta de azul Vamos Melec Desde las Islas Galápagos Cuenta con el antropolio Y Melec Vamos por su otro campeonato Y ya lo ven Es el equipo de Melec Fuerza Bombillo Galápagos es azul Y vamos Melec Queremos la copa La boca está loca Quiere el campeonato Para festejar Vamos Bombillo A dejar el corazón en la cancha Desde Pedernales 100% azul Vamos Melec Aguante Bombillo Por esa 15 Contigo Desde el principio Hasta el final Vamos Bombillo Por la estrella número 15 Que la gloria es para Cristo Desde La Libertad Provincia de Santa Elena Un azul libertense Vamos Melec Campeones otra vez 2018 Es nuestro Arriba Bombillo Desde Madrid Talentaremos a Melec Aguante Bombillo Vamos Melec Pero nos confiamos otra vez Seguir a Melec Es saber Que por esta camiseta Se puede sufrir Se puede llorar Pero al final La recompensa siempre llega Vamos a resistirse Porque lo más lindo de la vida Es ser azul Vamos con todo Melec Estamos contigo Bombillo Desde todas partes del mundo Reciben nuestro apoyo Apoyo a Bombillo Galápagos Apoyando a Melec Soy azul de ese pequeño Y lo que me enseñó mi vieja Vamos por la 15 Melec Para cerrar una década exitosa Vamos Melec En 10 años Pasan muchas cosas De las buenas y las malas Y sobre todo Las aprendes Vamos por la estrella 15 Vamos Melec Vamos Melec Vamos Melec Por la 15 Desde Madrid Te apoyo Soy de Melec Soy de esta hinchada Que es de puro corazón Vamos Melec Por ese campeonato Fuerza agarre corazón Te lo pide tu gente Desde Quito También apoyamos Al campeón del Ecuador Besos a todos Bombillo No eres lo que logra Eres lo que supera Vamos con todo Por la razón o la fuerza Vamos por esa vuelta Vamos por el campeonato Desde la cuna Hasta la tumba Siempre azul Vive Melec Desde mi puesto de trabajo Vamos Melec Que ganamos esa 15 Vamos que la ganamos Porque la ganamos Aquí desde Madrid Desde Madrid Desde el 2017 Siempre contigo Ya en el final Vamos Melec Melec Vamos por la 15 Saludos de Zibar Vamos Melec Con toda la confianza Gracias a toda la gente Desde diferentes puntos Que está apoyando al equipo Como ustedes lo ven En Europa En diferentes lados En Ecuador En Estados Unidos Apoyando al bombillo Ya los jugadores Están saltando a la cancha Confiamos con toda Con todo el positivismo En ellos Vamos a mostrarles Unas fotos De lo que fue en el 2015 Tuve la oportunidad De tomar estas imágenes Para el sitio web Melecista.com Esto es lo que queremos Que se repita hoy Con toda la confianza Este es nuestro anhelo De que una vez más Vivamos un momento Similar Lo que ocurrió en el 2015 Como fotógrafo Pude estar Para Melecista.com Acreditado Estar dentro del terreno Juego Emocionante Tratar de comportarse De una manera profesional Guardando la compostura Con el corazón De hincha Obviamente Por dentro Y sintiendo Pues acá Jugada Como pasaban los minutos Junto a dos grandes amigos Como César Villalba Y Javier Romero Que puede compartir Esa experiencia En el 2015 Estuvimos ahí Viviendo Este momento Histórico Melec dio la vuelta Por primera vez En Casa Blanca Y tenemos la confianza De que muchos de los jugadores Que algunos están todavía En el equipo De esa generación De estos jugadores Que le han dado Cuatro títulos De Melec En los últimos años Muchos de ellos Se mantienen Está Esteban Andrere Está Marcos Mondaini Está Pedro Quiñones Está Oscar Bagui Y hay una gran generación Pues que se repite Que se mantiene En el bombillo Está Jorge Guagua También todavía Hay jugadores Que vienen con hambre De gloria Como Joao Rojas Jugadores que vienen A demostrar Como Ronaldo Johnson Como Dixon Arroyo Como Romario Caicedo Que esta es su gran oportunidad El día de hoy Todos ellos pueden demostrarlo Va a ser titular También Bayron Palacios Un chico que viene De la reserva Con mucha humildad Y que para todos ellos Hoy puede ser Su día de gloria Tenemos mucha fe En cada uno de ellos Tenemos el deseo El sueño De volver a ver A Melec campeón De dar otra vez La vuelta en Casa Blanca De confiar en ellos Nosotros sabemos Que ellos tienen Toda la capacidad Para que se repita Este momento De gran alegría Por eso Con eso ya Pues estamos Por despedir Este programa Ya les agradecemos Su sintonía Vemos que gran cantidad De gente se ha conectado Les mandamos Un abrazo inmenso Con toda la fe En nuestro equipo Y esperemos Una vez más Cuando nos volvamos A ver en este señal Sea para celebrar A nuestro equipo campeón Como lo queremos ver Muchas gracias A todos ustedes Soy Humberto Ramírez No se olviden De seguirme Melexista.com En cada una De sus redes sociales Los vamos a estar informando Y también En las redes sociales De Vito TVO Un abrazo grande Nos vemos Chau chau Que por qué Soy Emlexista Tal vez Porque en este equipo Este escudo Y este color Conocí jugadores Que dejaron Todo en la cancha Que nunca se rindieron Hombres que no jugaban Con las piernas Sino con el corazón El pibe Bolaños Carlos Alberto Rajo Mandaini El Kuki Y qué decir Desinchada Esa barra Que siempre acompañó Al equipo Donde fuera Que nunca ha dejado De gritar Ni un segundo Ni siquiera Cuando las cosas No van bien Sí Soy millonario Uno más De los millones De ecuatorianos Que gritamos Con cada gol Del bombillo Con cada copa Cada triunfo Y cada derrota Por suerte Los emelesistas Tenemos un lugar Para estar juntos Y encontrarnos Todas las grandes ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Sé para ti la vida Por eso Nunca te dejaré ¿Cómo no te voy a querer? 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 Gracias.